Hemos pedido la nulidad de esta acusación y subsidiariamente nos vemos opuestos entendiendo que no hay elementos que acreditan con el grado de probabilidad necesario ni los hechos, ni la participación, ni el obrar penalmente culpable de los imputados. El fiscal en lo penal económico, Gustavo Hidalgo, elevó a juicio la causa por las fotomultas de Estación General Paz. Están imputados por exacciones ilegales y falsedad ideológica un juez de faltas, los apoderados de las empresas que hacían la tarea técnica y las autoridades de la comuna. Su defensor plantea la nulidad y asegura que las cámaras estaban permitidas. Este procedimiento estaba en conocimiento de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia y de autoridades de la provincia. O sea que no estamos tan convencidos que el procedimiento realmente haya devenido ilegal ni delictivo tampoco. Estaban habilitados y bueno, acá no hay que perder de vista, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando hablamos de multas o fotomultas, infracciones de tránsito, lo que pensamos inmediatamente es en el afán recaudatorio que tienen las comunas o la provincia. En el caso de la comuna de Estación General Paz, la cantidad de siniestros devenidos en homicidios, en lesiones que han sufrido vecinos de aquella zona, la cantidad de reclamos de los vecinos escritos y firmados ante los presidentes de las comunas para que sean elevados ante el defensor del pueblo, para que se arbitren medidas a los fines de morigerar toda esta cantidad de hechos, ¿no es cierto? De alguna manera, no quiero decir que justifique, pero está demostrando que ha sido una actividad destinada fundamentalmente a la prevención de hechos de esta naturaleza y no exclusivamente en un afán meramente recaudatorio por parte de la comuna.